Música ¿Qué pasa? Hoy estamos con mi asesino Alios y Gadar Ya sabéis El asesino más blano con la mierda de pavo Pero ahora está un poquito madurito Porque ha comido fibra Así que bueno, vamos a darle caña A esto Que esto está en modo En modo Como digo En modo guerra en la zona A ver si puedo encontrar algo Y después hubiera venido aquí a hacer Los Losans K-Snapper Y un poquito de misiones Para la vea Desde que le puse Pues mata más rápido A ver que tal se nos da Que lo que importa Y por qué ahora corro menos El caso es el caso 56 Ya mismo está 58 7 Y antes visto que están buscando para verbooney templi pero ya han buscado un clerico así que no De esta manera como tengo que hacerme la cual de campaña de De Inglison Pues cuando ya activen la cual última que me dice que vaya a verbooney templi ya cogeré y iré a verbooney templi por cojones para hacerme la cual Y me voy a hacer suerte y encuentro Chicha de la buena Que esto no hay nada Me encuentro alguien con quien pueda Me encuentro alguien que me reviente la cara Yo voy a hacer las misiones Y si encuentro pvp Bien Porque No sé cómo se me va a dar pvp Con higadar Tampoco que lo haya buscado Podría irme perfectamente a Yo que sé A un sitio de un leve un poquito más bajillo Y probar suerte Pero vamos que esto va a ser una mierda Seguramente Esto va a ser una puta mierda Yo quiero el sprint Que era este Y a ver si llegamos a la zona donde están los bichitos estos Por aquí no sé Por aquí no suelo encontrar un peña El si se donde suele ver peña es en Tiamaranta Y si se donde suele estar leveando Por aquí esto es muy muy aleatorio Ya que ensarpándose se me queda mucho Juega me pica Las piernas chicas Ensarpándose se me queda mucho lo que es leveando Que por lo menos En zona tan abierta Solo unirse a A ser Raksan O Tamar Que como se llama En Kamefurge Solo unirse a ser distancia Y cosas Y encima un botijo Vamos a ver Vamos a ver Vaya hombre Se me puto esto Uy cabrón Uy cabrón Lo que ha desaparecido Es que es un botijo Es un botijero Así casi es fácil matarlo No es que me haya cortado Pero me queda un poco en valla Porque he intentado usar esto Y se me... Esto es muy raro No suena mucho Pero esto es muy raro Lo que me pasa Aquí de verdad Vamos Voy a limpiar esto Pues si volviera Y ya puedo Lo que va para arriba Joder No da nada Esto es mierda esto El CF Vale Y vale Ahí, ahí, ahí Puede que vuelva Así que tengo atento Por si vuelve Me pilla con la vida baja Y aprovecha eso Aunque después de todo Un botijo Me suena súper programado Para que vuelvan al sitio Si mueren Incluso pidan ayuda Incluso Si está jugando En el botijo Su dueño Puede estar también jugando Y si he atacado Le llega un mensaje Al dueño Para que el niño vaya Se venga Y caba Las botijas son así Son muy Son muy amigables Son peñatas de AP Las botijas Mucha base Pero bueno Por cierto Tengo un peladillo nuevo Un peladillo nuevo He pelado Para estar más friquito Ahora Que se me ha calado Por aquí Por mis tiarras Para Para La publicidad Aquí te doy Te doy el cabrón Está ahí el cabrón Y no quiero Darle Bueno Pues la carga Mediante La plantica Tampoco Hay un problema Eso Vale Ahora este Lo hago así Vale Pues Hecha Y al final Hemos matado Un mamón Bueno A ver Hay eso Y aquí Hay un campamento Que ya vine ¿Con qué vine aquí? Ah Aquí fue con zorreles Aquí vine con zorreles Que un campamento Que bueno Se pilla Buena experiencia La verdad Me ha pegado El tortilito Me ha pegado Un tirito Como diciendo Ah mira A ver La botija Aquí están No falla Así me ha pegado Un tirito Cuando me ha pegado Un tirito Porque hay cerca Amigos De la facción Enemiga Y ya tanto pensado Esto Había vendido Mierda Esto yo creo que ya no Estaba para el evento Esto Lo vendo Esto También hay Esto Esto El tirito Strike Maju Pum Esto Kaka También lo vendo Venga Todo por culo Eh Que más Que más Que más Que más Que más Que más Aquí hay mucha Quest Pero Mira Aún tengo El de Cracking Estigma Este Podría Hacerlo O eso Luego le pediré Ayuda Y a quien Voy a Voy a Voy a pedir Ayuda Si conmigaba Da Cuatro Equilitos Se hace Muy bien La cuesta Grupo Nada No John También Da Cuatro Equilitos Y además Está Los Lobitos Allá Abajo Y así Ya se ha ido Y Esto De Grupo Pues Vamos Para Abajo Y Matamos Al Y Digo Ah Guabo Digo ¿Por qué Voy a Me ir Bajando El Manag Tan Rápido Se Que Me Dejaba Activo La Mierda Esa Del Manag Mi Cágula Soy Un Puto Capullo No Se Bueno Vamos A Por Otro Abajo ¿Cuál es Shadow War? Que Me Confundo Siempre Shadow War Yo Enter Avances Por Cin Y Porque Antes Cuando He Intentado Atacarlo Me Ha Quitado Shadow War Yo Se Que Un Botijo Se Ha Ido Un Botijo Se Ha Ido Donde Este No Lo Se Se De Botijo Botijo Hay Ahí Está Ahí Está 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 Aquí Vale Otro botijo da por culo, hombre Me ha apoyado el rollo Bueno, ya he venido aquí a dar por culo Bueno, ¿qué pasa? ¿No queréis PvP? Ahí tenéis PvP Con botijo, pero PvP, ¿eh, no? Bueno, a ver, hasta aquí tengo que matar Las lagartijas estas Las lagartijas estas Una Una Bueno, no voy a parar ni a coger la mierda que suelta Yo no creo que suelta no es bueno Ah, pero me creo que es Amodia Aparte es para el Amodia En fin, a tu Y a tu por donde es wein Te, 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 te Esto me va a picar Uy, no me lo ha contado Eh, ah, será, ah, porque son los otros Este día O son los Rabbids Ni idea Toma, toma Patilla de goma Ahí son los Rabbids Los que hay que matar Bueno, eso, eso ha picado Las cosas como son Eso, eso, eso ha picado Bueno, se ve que son Los normaluchos Los zorritos normaluchos Eh, vale, me queda de eso Son los zorritos normaluchos Cabrones No me habéis curado la vida Eh, a ver Eh, un solo aquí Para curarme y no me ha curado Será hijo de su madre Esto, esto, esto es bien buena ¿Estará por aquí mi amigo? ¿Estará por aquí mi amigo? ¿Esto es para que ir? Ah, vale Seguro que ha vuelto Aquí mi amigo, vamos Seguro, segurísimo No, no te da mi amigo, mira No está Vale, pues ya está Gracias a que hago la quest De la lagartija Porque las de los lobos Son Feral Nodule Y Los Feral Nodule No salen ahora mismo Es cuando sea de día Y ahora mismo es de noche Así que en los Feral Nodule No voy a ver ni uno Lo que puedo hacer Es matar a la lagartija A ver si hay que irán Te hay más Voy a poner en modo De apoyo Ya, coño Ya, coño Ahora puede arroyo ¿Y tu casilla? Ah, vale Toma, toma, toma Patilla de goma Ahora llevo 6, eh Ahora llevo 6 de 12 Se va a hacer 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 Estos tiendos Va a matar A unos putos Bichos Ay, Dios mío Si llame Si llame Hijo de mi madre No te haga un asesino Se va a buscar Mala compañía Yo pues No le he hecho caso A mi madre Claro No, que pasa Vale Tanto me ha matado A un bicho También Y esta garrapata Superdota Hago la hostia Vamos a ver Y las perras Después no están ladrando Ahora 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 me ha curado algo 9 de 12 Me quedan 3 Toma Vamos a ver Me quedan 2 Esto se va a llamar El vídeo donde hago una quest Bueno En realidad he hecho 2 Pero Oye Yo no quería hacer eso No era este No era este El chachi Vale Tenía Aita Y no me acordaba Inflige Damage Bislip Vaya Puta Mierda El caso Es que me sigue faltando Uno Verdad El asesino Me hace falta Meter muchísima caña Así que Pasa lo que pasa Toma 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 Ahora sí Vamos a estar por aquí Mi amigo Vamos a estar por aquí Mi amigo Pues ya se ha cansado Ya me ha matado Mucha vez Hijo puto Muy buena esa No me va a matar tú No No voy a dejar que me mate Neñe Y tú cállate ya Paya el rollo La botija Y los panes No veas Una gran acuer Un puto De mala leche Pam 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 Esto estoy viendo yo Que el hígado Yo creo que depende de la zona No yo que sé Lo que necesito Es a esa distancia A ver si puedo hacer Me un y temple Toma De todas maneras Cuando ya tenga fibra óptica Que me la ponen Esta semana Pues ya haré más Va eso Jugaré más Ion En directo Porque como No tengo que grabar Pues me puedo jugar Tranquilamente Y mientras haré distancia Y podré verlo Y subir al canal Para ser pues Más o menos Y se va a genipo Bueno ya que estoy Sin vida ahora mismo Me está dando mucho AP No Mira una mierda de AP Normal Si hay una piñata Es una fucking piñata Eso Vámonos A la ciudad A la capital Vámonos a la capital Y eso Y eso Que cuando no tenga fibra Pues ya haré Más Más Movimiento No ya de Ion Sino de otros juegos Online Ya que requieren De mucho tiempo Para jugar No es que yo vaya A dedicarle tampoco Mucho tiempo Porque tengo Muchas otras cosas Que hacer Aparte delante Tengo el ordenador Que por desgracia Tengo demasiado Últimamente Pero bueno El caso es que Bueno no te gana casar Pues en vez de jugar Es que grabar Me supone No No Un esfuerzo Pero jode mucho Solo por grabar media hora Porque el juego Para media hora aburre Por eso digo que Cuando ya puedas Salir a esto Con buena calidad Pues ya jugaré Y vamos Voy a traerme una hora Y voy a hacer Me doy tancia Voy a hacer Y yo tengo que estar pendiente De cuando estoy grabando Como se está grabando Para ti Para Tang A eso me refiero Que es lo malo De grabar estos juegos Vamos a dar a la quest Y no vamos a ir saliendo ¿Vale? Lo que te puedo hacer Raxan Raxan puede ser Sí, sí, sí Puedo hacerlo Pero bueno Ve ya Si bien Ya lo de la fibra óptica Tengo una ganica Lo estoy viendo Que van a venir El viernes El último día De la semana Van a venir A ponerme la fibra Justamente Cuando trabajo Pero en fin Son cosas de la vida ¿Cómo está Esta escuela de campaña? Puff Lo tengo Toda Por lo que lo haré De todas maneras Este En cuanto En cuanto Pongo la La 4.8 Pierdo ya La campaña De Sarpán Pero mirad Me puede venir Un buen chute Para subir ya La 57 Vale Te digo Lo dicho Pues llévalo Ya sé Que ha sido Un poquito aburrido Pero bueno Para que veáis Cómo está Yigadar Y bueno Y preparado Que cuando ya tenga Los caraceres Para poder ver Más Yigadar Más Anglos Más Caragina Más Me escribí El técnico De nombre raro Más Ion Y más Tera Y más Blade and Soul Más Tal Y más juegos Que tengo preparado Ya sabéis Que la de favoritos Y nos vemos En el próximo vídeo De Ion Recordar Que si queréis Que juegue con algo Con alguien en especial Decídmelo en los comentarios Y si queréis alguna guía En concreto Decídmela Y la prepararé Estoy preparando ahora Varias guías A ver cómo me la planteo La estoy apuntando Ya sabéis que tomo nota Y esa cosica Y a ver A ver cómo me la puedo plantear Y bueno Sin más de la semana Nos vemos en el siguiente vídeo De Ion Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!